Hola amigos, un placer saludarlos de nuevo, su amigo el cuno vapeador. Bueno, pues llegó el momento del SQUAPE X-DREAM. Nuevamente esto cual nos vuelve a sorprender con este atomizador que viene siendo la cuarta versión de su línea de atomizadores SQUAPE. La primera versión pues era el SQUAPE, posteriormente SQUAPE RELOADED y enseguida poco tiempo después sacaron la versión SQUAPE RELOADED SMALL, la versión nano, la versión más pequeña y ahorita pues este que viene siendo el X-DREAM, el sueño X de SQUAPE. Pues un atomizador que hasta el poco tiempo que llevo utilizándolo no ha perdido la misma línea, llamámoslo un atomizador flavor chaser que pues es la línea de estos atomizadores, atomizador de gama alta. Aquí ya ampliaron un poquito más su línea de un atomizador flavor chaser, también pasándolo a ser un cloud chaser, no de la talla de un cloud chaser que ahorita hay en el mercado, que la mayoría son de origen chino. Pues se salieron un poquito de la línea y lo hicieron un poquito más completo. Pero vamos a hacer el cambio de cámara amigos para que lo pasen a conocer, le haremos un tutorial también al mismo, algunos tips para poderle sacar el mejor provecho y el mejor rendimiento. Ojalá se desagrade amigos y de muy buena referencia, comenzamos. Bueno pues aquí lo tenemos, esta es la presentación como van a recibir este X-DREAM, una caja muy sencilla de cartón. Ya está usado ahorita el atomizador, realmente tengo pues muy poco tiempo, algunos días que lo recibí. Si acaso una semana que tengo con el atomizador y en esta caja pues muy bonito su estuche, unas instrucciones muy claras, viene en este manual, viene en dos idiomas, entre ellos el inglés y aquí también vemos este tríptico que pues también nos dice pues los tips por primera vez cuando lo recibimos, qué le debemos de hacer, que ahorita pues lo vamos a pasar a revisar completamente. Aquí vemos pues el juego de empaques que lleva el mismo atomizador, una llave Allen, algunos opresores para sus postes y aquí lo tenemos el atomizador. Vamos a pasarlo a medir ahorita y a pesar, vemos que lleva un repuesto y pues también un drip tip muy interesante este pequeñino. Vamos a comenzar nada más a pesarlo, vamos a ver su peso. Son 87.18 gramos, no trae líquido y pues ya viene incluido también aquí su drip tip en este peso. Vamos a comenzar a medirlo, supone que es un atomizador de 22 milímetros. Fíjense, 22 milímetros exactos, estos suizos la verdad que hacen todo muy bien. Y vamos a tomarlo desde donde comienza el drip tip, son 54.45 milímetros lo que es pues su longitud. Bueno, aquí lo tenemos, este pequeño, este Scope Xtreme, un atomizador que me gustó mucho, que siguieron pues con su misma línea, estos pues triángulos que llevan esta línea de atomizadores Scope, pues va con el mismo diseño prácticamente. Que si vimos un cambio pues muy marcado, sobre todo en la parte inferior donde va la regulación de la calada, que en la primera versión me acuerdo, tenía un pequeño orificio en la rosca, dos orificios y era la respiración del primer Scope. Posteriormente el Reloaded que sacaron pues ese anillo, que pues también podíamos ahí ampliar nuestra calada, aunque pues ya pasó a ser también un atomizador que pues es algo restringido a los atomizadores que hoy en día hay. Bueno, toda la construcción del atomizador está en acero inoxidable, grado 3.16, lleva un depósito de vidrio de boricilicato, también lleva un repuesto del mismo que es el que hace un momento vimos y pues su drip tip, un drip tip precioso también en acero inoxidable que independientemente de que esté muy bonito este estético, este drip tip, esta boquilla nos da mucho sabor, ayuda bastante. ¿Qué le podemos poner una boquilla? Pues ya de nuestra preferencia al atomizador, pero ya es de gustos de cada quien. Es un atomizador que lo podemos rellenar por la parte superior, muy al estilo me recordó esto al Kaifun 4, aquí como rellenábamos el Kaifun, pero fíjense aquí lo interesante de este atomizador, aparte de lo que es la regulación de la calada para single o dual coil, que también lo podemos aquí abrir muy fácil, fíjense aquí tenemos ya lo que es el que tenemos un acceso muy rápido, no necesitamos herramienta, si algo nos llegó a quedar mal en nuestra configuración o que no drene, digo llegan a pasar cosas que no quiero vaciar el tanque, sale muy rápido, no le va a derramar nada de líquido, claro esto tiene que ir sellado totalmente para que cuando lleguen a hacer esa operación, tiene que estar esto totalmente cerrado. Bueno vamos a sacarle esta parte de aquí, que ahorita les quiero comentar de este en metal, este aluminio no conductivo que llevan todo lo que es su deck. Bueno básicamente lo que es el en metal o este aluminio no conductivo que vemos que viene en lo que es en esta parte de aquí del deck y esta contraparte, pues esto también si se fijan esto también lo venía en lo que era el Squared Reloaded, venían estas bases que esto nos previene este material, no es conductivo, no nos va a dar pues un corto si nos llegan a rozar las resistencias, me gustó mucho esto que está metiendo Squared y la verdad que funciona muy bien, bueno el en metal básicamente mete el aluminio a un baño electrolítico y agrandan elementos como titanio, estos se combinan con el mismo aluminio y se oxidan en el baño, recubriendo el aluminio de una capa no conductora y resistente al desgaste de compuestos y óxidos, es una especie de anodizado para que me entiendan, hacen crecer el óxido del material en la base de la superficie y ese óxido es ultra duro y no conductor, y realmente si es, no es conductor, si ustedes llegan a poner, hacen una prueba, ponen una resistencia, quieren prender y si está rozando no les va a hacer un corto, pero no se sugiere que también hagan eso, esto es pues para prevenir que no nos vaya a pasar un corto en el atomizador y no trabajar doble, vamos conociendo bien el atomizador, si se fijan en lo que es todo este deck con este en metal, tanto en la base como esta parte, llevan unos orificios, fíjense los orificios que lleva aquí, cómo tiene que ir, aquí va a ir nuestra resistencia presentada o ambas resistencias según si ponemos dos resistencias, y si se fijan estos orificios, cómo traspasan, por aquí va a entrar nuestro líquido y va a llegar a esta parte, si se fijan ahí le voy a dar un pequeño acercamiento para que puedan ver, fíjense estos pequeños orificios, ahí se ven, y aquí es donde va a caer nuestro líquido, bueno, parte de esto, fíjense desde donde comienza el líquido, pues se supone que de aquí lo vamos a rellenar y va a caer en estos pequeños orificios, fíjense esos cuatro orificios es lo que embona con esto, y aquí va a desembocar nuestro líquido, está muy interesante el atomizador, lo vuelvo a repetir el tiempo que lo he estado utilizando, me ha gustado, es un atomizador que si es para sabor, aquí vemos lo que es la regulación de la calada, el vidrio lo podemos quitar, esto pues está muy sencillo, de hecho trae un repuesto, nada más es girar esta parte con unas pinzas, y sale para poder sacar nuestro depósito, poderlo limpiar, nada más es cuestión de quitar este empaque, este pequeño empaquito que está aquí, lo tiramos, y ya está nuestro vidrio afuera, si se fijan aquí tenemos el depósito, son cuatro mililitros, ahorita vamos a ver parte de lo que es la regulación, este anillo de regulación de calada, pero lo voy a quitar, se puede quitar el anillo, pero algo que si les recomiendo, que siempre tengan lubricado este empaque, sobre todo cuando quieran remover, yo ya rompí un empaque, y esto por hacer caso omiso en las instrucciones, al principio viene un panfleto donde ellos te mencionan que si lubriques, pues casi todo lo que son los empaques que lleva el mismo atomizador, fíjense en esta parte interior, aquí a lo mejor no se alcanza a ver, déjenme hacer un acercamiento para que puedan ver, aquí lleva otro empaque si se fijan, aquí oculto, otro empaque muy delgadito, aquí están los orificios donde va a entrar nuestro líquido, y esto lo hago para que ustedes puedan ver el mecanismo que lleva este dispositivo, porque con el anillo se pierde, entonces ahorita que vamos a hacer nada más rápido, aquí ya está la base, el deck con este metal, y vamos a, imagínense que ya traen las resistencias aquí montadas, aquí vemos que da la respiración para ambas, y simplemente es meterlo aquí, aquí uno lleva la regulación ahorita, el anillo de regulación, y aquí por este lado, si se fijan ya queda alineado, aquí ya está listo para utilizarse, ya supone que aquí vienen las resistencias, ¿qué pasa? lo queremos rellenar, estamos hacia el otro lado completamente, y está cerrado, fíjense, el metal ahí se ve, no está, no se ve hacia adentro, entonces ahí ya podemos rellenar nuestro tanque, orar la parte superior sin ningún problema, cualquier cosa que nos llegue a quedar mal, simplemente en medio, y tiramos, y ya está, y en automático la parte superior de este deck, se queda ya aquí ya, ya puesta, simplemente si la queremos quitar, esto les recomiendo que una vez que ya está armado, pues no es necesario de quitar esta pieza, va a embunar a la perfección, nada más aquí por primera vez, pues sí, una vez cortada, vamos a pasarlo a armar el atomizador, y aquí aprovechando, vemos lo que son los postes, tanto el positivo y el negativo, es un material de nombre Eco Brass, que viene siendo un latón, es un latón que llega a tener también un baño de oro, un baño de oro, no sé de que aquí el ataje, sea este baño que tengan en los dos postes, y lo que es en el pin de la conexión 510, de hecho, aquí ahorita que estamos viendo la base, aquí vemos el número serial de nuestro atomizador, viene aquí troquelado, en este caso a mí me tocó el 1053, 0, 10, 53, y este pin también, pues es telescópico, lo podemos ajustar, dependiendo qué tipo de box mod, o mod mecánico que lleguemos a utilizar, que no llega a tener la conexión del pin retráctil, pues aquí también es una ventaja, lo podemos ajustar a este pin, y también pues llega a tener muy buena conductividad, tanto los postes, como pues este pin de la conexión 510, ya es que, lo vuelvo a repetir, es telescópico también, o vamos a pasar mejor ahorita a armarlo, y le vamos a hacer una resistencia simple, le vamos a hacer una sola resistencia, pero aquí lo importante es que quiero que vean, cómo acomodamos el algodón, para que no tengan malas experiencias, a mí me pasó en un principio, no lo conocí al atomizador, pero ya está con los días que tengo, me ha dado muy buen resultado, y pues les quisiera compartir, pues este tutorial, vamos a comenzar a montarle la resistencia, muy sencillo, aquí ya la tengo rolada, esta resistencia es una Fused Clapton, con Cantalini Chrome, en un diámetro de 2.5 milímetros, y le dimos 5 vueltas, vamos a montarla, está muy sencillo, ya el lado que ustedes prefieran, en este caso yo nada más, voy a utilizar una sola resistencia, vemos que los orificios, son algo grandes, vamos a medir nada más el orificio, son 2 milímetros, sus orificios, sobrepasan los 2 milímetros, casi 2.10, y pues aquí tenemos opción, de poder meter este cable, sin ningún problema, incluso si queremos meter 2, o sea, 2 resistencias, no va a haber problema alguno, pero yo les quiero compartir esto, por la cuestión del algodón, porque estoy acomodando la resistencia, y es una single de este lado, en cualquiera de los dos lados, si se fijan el atomizador, aunque esté preparado, para una sola resistencia, fíjense la ubicación de los postes, podemos meter una resistencia, aquí al centro, pero yo ya lo hice, pero les voy a ser franco, no les saqué el mejor desempeño, el mejor rendimiento, como que el atomizador, está diseñado para que las resistencias, ya llamémosle, que nada más vaya, una sola resistencia, o dos, vayan en los costados, debe un mejor funcionamiento, mejor rendimiento, que si va la resistencia, por la parte del medio, y esto está más que claro, vean la ubicación, de los postes, los orificios, van a complicarse un poquito, hay algunos dobleces, si se puede, pero tienen que hacer una resistencia, de un diámetro menor, o sea un diámetro más pequeño, y por ejemplo, si quieren meter una sola resistencia, con estas características, que es una resistencia, con más masa, para que dé más sabor, pues si va a ser necesario, que lo pongan en los costados, y no van a tener ningún problema, y el desempeño es muy bueno, bueno, vamos a comenzar a colocarlo, algo también importante, las personas de esto, cual, mencionan en su manual, que el uso recomendado en ohms, en el atomizador, que lo hagan desde 0.70 ohms, ya en subohms, hasta 2 ohms, o sea, no sobrepasar esos límites, que les voy a hacer otra vez franco, yo ya lo probé, con resistencias más abajo, desde 0.40, incluso con acero inoxidable, 0.30, en control de temperatura, y no tuve ningún problema, que también dicen, que el atomizador, pues es apto para trabajarlo, en control de temperatura, estamos de acuerdo, que ya hablando, en resistencias, en control de temperatura, pues los ohms, van a tender a bajar, o ser un poco más bajos, que con un cable nicrom, o con simplemente cantal, bueno, aquí ya como está el atomizador, así, metemos la resistencia, aunque entra muy fácil, y aquí lo importante, es que la resistencia, la vamos a tener que dejar, un poquito levantada, pero, algo que se me estaba pasando, hay una disculpa, tenemos que poner primero la base, primero la base entra a presión, ya sobre la base, porque después, no la vamos a poder poner, esta base, es indispensable, entonces, ya sobre esta base, que pongamos esta base, ponemos la resistencia, que no se mueva, y con este, pues, mini llave Allen, estos pequeños opresores, están muy pequeñitos, estos opresores, es uno de los puntitos, que no me agradó mucho, que le hayan metido, estos mini opresores, una mini llavecita Allen, que no se ha barrido, trabaja bien, pero, yo no le tengo, mucha confianza, a estos mini opresores, tipo Allen, se llegan a barrer, muy fácil, entonces, por ese lado, yo también ahí, tengo mis, dudas, no aprieto mucho, simplemente al llegue, tratar de no barrer, la llave, que nada más, te viene esta mini llave Allen, te viene un juego, de opresores también, pero, más vale que, si se fijan, como quedó la resistencia, casi tocando, pero, que vamos a hacer aquí, la resistencia, la vamos a levantar, la vamos a levantar un poco, tiene que estar en la parte de arriba, la resistencia, la centramos, y ahí nos quedó nuestra resistencia, ¿por qué lo levanto? siempre tiene que quedar, un poquito al nivel, o que sobresalga, donde están los postes, tanto negativo, como positivo, para que nuestro algodón, pueda tener espacio, tengamos más espacio, hay que poner algodón, también de este lado, ahorita van a ver, cómo vamos a acomodar algodón, a manera de que no, les fuge nada, no les lagrime, y tengan, pues, un buen drenado de líquido, cortar lo que es el excedente, con cuidado, digo, no maltratar lo que es el deck, porque es de aluminio, a la hora de que corten, hay que dar, ya nuestra resistencia, damos si acaso, una apretada más, muy ligera, no apreten de más, porque no vayan a barrar estos tornillos, estos opresores salen, están muy delgaditos, y recuerden que es de acero, el opresor, y lo que es, los postes, pues, son esto, o que es latón, ellos lo llaman, eco brass, pero pues, es un metal blando, y pues, puede haber, aquí podemos barrer, fíjense, cómo queda ahí la resistencia, y es una resistencia, con algo de masa, es esta Fuset Clapton, ahí, me hicieron favor, de regalarme, un pedacito de cable, desde, ya tengo tiempo, con esta, con este Fuset, y pues, lo voy a utilizar ahorita, despegarlo, cualquier cosita, como lo tenemos elevado, despegarlo de los postes, para que pueda tener ahí, buena respiración, y lo elevamos, si se fijan, casi quedó al nivel, y vamos ahorita, a ponerla en el homeómetro, a ver cuánto nos quedó, vamos a comenzar, a darle una precalentada, aquí acercarlo, para que se alcance, a visualizar, ahí está, es mucha masa, perfecto, ahí va ya, nuestra resistencia, casi en su totalidad, prendiendo, por si traigo, muy poquita pila, en este homeómetro, ahí quedó ya, no vemos espirales, hotspots, ni mucho menos, y vamos a ver, a cuánto, está ahorita, si bajó, siguió igual, el mismo valor, .62, vamos a comenzar, a poner el algodón, pues muy sencillo, aquí, pues vimos, que el diámetro, era de 2.5 milímetros, esta resistencia, que le montamos, y aquí nada más, pues más o menos, calcular el área, poner un rolito de algodón, recuerden que el algodón, siempre debe de entrar, suave, no lo metan tan apretado, para que les pueda drenar, bien el líquido, no tengan problemas, recuerden que el líquido, en este atomizador, va a entrar, por estos pequeños orificios, en estos cuatro orificios, va a ir cayendo, nuestro líquido, por esta parte, aquí, aquí, si tenemos que estar, bien conscientes, de que hay que poner, una buena cantidad de algodón, si acaso, nada más las puntas, cualquier cosita aquí, y fíjense aquí, el proceso, empezará a meter el algodón, repartiendo, y no tengan miedo, ustedes introduzcan algodón, aquí en esta parte, y nada más, tengan en mente, y respeten, lo que son los orificios, estos orificios, son los que hay que respetar, que no se vaya a tapar con algodón, estos orificios, bien importante eso, para que no tengan problemas de drenado, es una cosa, que deben de estar muy atentos, muy alertas, cada vez que montan su resistencia, independientemente, que tipo de resistencia, que configuración, hagan en el atomizador, tengan en mente, tengan en cuenta, que estos orificios, hay que respetarlos, estos orificios, que se ven aquí, entonces, aquí su algodón, métanlo, bájenlo bien aquí, porque si, te va a requerir, mucho algodón, el mismo atomizador, aunque el de que esté tan pequeñito, si le entra una buena cantidad, y no crean que, esto va a ser, que no les vaya a drenar bien, si le ponen más algodón, al contrario, les va a ayudar, para que no, se les llene de líquido, no empiecen ahí, a darse sorbetes, de líquido, por ejemplo, aquí ya le metimos, el algodón, si se fijan, lo fuimos aquí, descansando, y en esta parte de aquí, hay que volverle a meter, más algodón, aquí si les sugiero, que pongan una cantidad, pues ahí, más o menos, grande, por ejemplo, un cuadrito, pedacito, una bolita ahí, y aquí también lo van a ir introduciendo el algodón, aquí el algodón les debe de quedar, para que no les vaya a fugar nada, no estén drenando líquido de más, fíjense como lo vamos acomodando, igual, respetar también, los orificios, por esta parte, y aquí se va a ir humedeciendo, ya nuestro, nuestro atomizador, nuestra resistencia, sin ningún problema, y no vamos a tener problemas de, de líquido, cuando hacemos dos resistencias, por la parte de en medio, también se le puede meter algo de algodón, y esto también es para que no tengan ese problema, ese detalle que yo les comento, que vayan a tener fugas, sobre todo que se empiece a orinar el atomizador, entonces, de aquí, nada más ya estar, bien alertas, a la hora que pongamos la otra parte de arriba, del deck, el otro, la otra, la tapa superior de este, de este deck, que este también es metal, pues ya aquí presentamos todo a manera de que no tengamos ningún problema, de que no vaya a estar tocando algodón, si fijan, ahí ya quedó bien nuestro algodón, de hecho va a empezar a humedecer en esto, porque por aquí va a caer, y va a empezar a llegar al algodón, pero no van a tener problemas aquí de sorbetes, vamos a ponerle tantito líquido, en esta ocasión voy a utilizar este OFE, que esto es Old Fashioned Elixir, muy rico este líquido, que también me enviaron de Apolo, y poner unas gotitas, un durazno muy sabroso, no soy tan fanático de las frutas, pero este líquido si está muy, muy rico, nada más donde va la resistencia, y precisamente para esto lo quiero, el líquido, para que esta parte, no quiero que me vaya a morder, el anillo, la parte superior, la tapa de este deck, y hasta ahí está bien, no pongan tanto líquido ahorita, más que nada más aquí, y donde va la resistencia, nada más, y esto lo hago, lo vuelvo a repetir, para que, respetemos estos orificios, podamos meter más nuestro algodón, sin ningún problema, ahí quedó, y nada más, ya es cuestión, de poner, la contraparte, del deck, que es esta parte de aquí, aquí, fíjense cómo tenemos que hacerle, ahí quedó, pero, atentos, atentos a esta parte, fíjense, ya lo moví de aquí, ya lo moví, para que no vaya a morder ahí, nada de, fíjense que no exista aquí, que esté mordiendo, nada de algodón, tenemos que estar muy atentos, en ambos lados, que no vaya a morder aquí, nada de algodón, no vaya a interferir aquí, porque estos son nuestros, este va a ser nuestro drenaje, de líquidos, estos cuatro orificios, y se fijan, aquí ya se ve nuestra resistencia, muy bien está presentada, y está a nivel, como se los comenté, si la dejan más abajo, no van a tener tanto espacio, para poder meter más algodón, esto yo lo hago, para que no tengan problemas, aquí que se les empieza a orinar el atomizador, digo, porque ya me pasó, prácticamente cuando estaba nuevo el atomizador, y este empaque, también se recomienda que lo, lo bañen con poquito líquido, que también lo lubriquen, en sí, casi todos los empaques, ellos recomiendan que sí les den, una pequeña lubricadita, bueno, vamos a empezarlo ya, a montar en el tanque, y ya vemos que ya está listo, nada más aquí, ya tenemos ya el anillo ya puesto, hace rato lo que les comenté, y tiene un lado, fíjense, ahí ya entró, aquí ya está listo para usarse, como dicen, aquí vemos que la resistencia ya está, fíjense, ahí está presentada, se alcanza a visualizar la resistencia con el algodón, y del otro lado, pues no hay nada, prácticamente nada más está el algodón, pero ya para rellenarlo, como ve aquí la regulación, giramos hacia el otro lado, hace un clic, y ya está totalmente cerrado, entonces aquí ya es momento de empezar a rellenar, empezarlo a rellenar, son 4 mililitros lo que alberga el atomizador, muy fácil el llenado también, muy práctico, aquí está, ya está ahí, nada más, unas cuantas gotas más, no llenarlo por completo, ahorita pues prácticamente nada más para mostrárselos, ponemos lo que es este top cap, ya nada más para sellar, muy cómodo también que llegue a tener estas pequeñas, como muescas, aquí, para nosotros poderlo, que se agarre bien el tanque, que si fijan, no está derramando el líquido, porque no está abierto, ahorita ya lo voy a abrir, hacia el otro lado, hace clic, y ya está, ya está abierto aquí nuestro tanque, nada más es cuestión de alinear aquí la resistencia, el lado, que yo les voy a ser franco, yo lo utilizo con las dos ventilaciones abiertas, no pierde sabor el atomizador, lo pueden hacer con una sola ventilación, una sola apertura, y para que no les pierda todavía menos sabor, pero esto es algo para que genere un poquito más de vapor, pero pues ya es de gustos de cada quien, y este drip tip, es uno de los secretos de este atomizador, que nos da muchísimo sabor, aparte del mini deck, el deck está muy pequeñito, pero vimos que, pues nos entró una resistencia, pues de muy buen tamaño, es una sola resistencia, nos va a ahorrar algo de batería, no son dos resistencias, pero ya es gusto de cada quien, pues vamos a hacer el cambio de cámara, para seguir platicando del mismo, y sacamos algunas conclusiones, nos vamos a comenzar a probar, con este mod, este HANA Mods V4D, todo un clásico, y pues vean la integración, que bien se ve, se ve muy guapo aquí el atomizador, este es Quake X-Ring, vamos a ver que tal desempeño, vimos que armamos una sola resistencia, y la montamos de un lado lateral, vamos a ver que no hay ningún problema, que la tengamos en un lateral, y no precisamente que vaya en medio, la producción de vapor, independientemente del sabor, este atomizador está destinado, para sabor, es un atomizador flavor chaser, y en cuanto yo probé este Skweb, vi una diferencia muy marcada, en la producción de vapor, independientemente que le pongamos, una sola resistencia, que lo acabamos de ver, pues es una producción muy buena, una producción de vapor, pues muy por encima, a los modelos anteriores, incluso alguna, la novedad que me gustó, pues fue este acceso, que tenemos a desarmar el atomizador, muy rápido, sobre todo el acceso, que tenemos al deck, sin derramar ninguna gota de líquido, este también es un punto muy bueno, que tiene el atomizador, una mejora muy buena, el drenado es perfecto, de hecho a lo mejor, hasta puede redrenar de más, por eso mismo, yo les compartí ahorita el tutorial, de meterle un poquito de más algodón, esto no le tengan aquí miedo, que les va a dar un dry heat, al contrario, les va a ayudar bastante, que le metan suficientemente algodón, para que no les vaya a lagrimear, porque llega un momento, que si no le ponen tanto algodón, les empieza a lagrimear, o les empieza a orinar, por la salida de aire, por estas ventilas, empieza a salir líquido, empieza a haber un liqueo, de esta manera no hay ningún liqueo, no se oye ese sorbeteo, caladas intensas, no hay ningún goteo, a ninguno de los dos lados, la verdad que es un buen atomizador, es un atomizador que, pues los puntos fuertes es el sabor, y pues la accesibilidad, que tenemos al mismo deck, muy rápido, son tres pasos, tres candados, perdón, tres posiciones, en lo que es la base, una para rellenar, que está totalmente cerrado, una para abrir, para desmontar el atomizador, y otra para ya utilizar, ya para estar vapeando, que es la posición, en la que lo tengo ahorita, y vean la producción nuevamente, de vapor, es muy buena, la verdad, para una sola resistencia, se me hace una producción de vapor, excelente, como que ahí ya se salieron, de la línea, esto cual, como dijeron, bueno vamos a aventar, un atomizador, que también traiga, una buena producción de vapor, para que sea más atractivo, para el mercado, es buena, es muy correcta, y lo que me agradó, el drip tip, el drip tip, da muchísimos sabores, muy pequeñito, muy pequeñito el drip tip, y se ve muy estético, se ve muy bonito, yo lo he estado probando también, con otros drip tips, me gusta también, pero este drip que trae, realmente es para sabor, si eres amante del sabor, y no tanto del vapor, puede ser un atomizador, indicado para ti, pero si eres una persona, que te estás inclinando más, por el cloud chaser, por la producción de vapor, definitivamente, es un atomizador, que pues mejor, resérvate a adquirirlo, porque, pues no te va a dar el desempeño, que a lo mejor un, vamos a llamarlo ahorita, el moonshot, un griffin, pues te van a dar, una producción de vapor asombrosa, muy grande, también dan muy buen sabor, sus atomizadores, pero este atomizador, está un poquito, más limitado, en ese sentido, es un atomizador, que si te va a dar, muchísimo mejor sabor, que cualquiera, de los antes mencionados, es un atomizador, muy bueno, las calidades son, excelentes, pues eso hizo, vemos que también lleva, pues ese deck de e-metal, pues este material, que pasa a ser no conductivo, que nos va a ayudar bastante, en cualquier error, que llegamos a tener, no va a haber un corto, no se sugiere, como quiera, que estén tocando, los metales, o las resistencias, pero, no va a pasar absolutamente nada, te va a trabajar tu atomizador, por ese lado, pues lleva un punto, muy bueno, muy fuerte, este Scope Extreme, me gustó mucho también, con dos resistencias, no funciona nada mal, pero pues sirve, un gasto mayor de líquido, yo soy un poco más fanático, en lo personal, a los atomizadores, de single coil, entonces me gusta un poquito más, que sea un poco más sencillo, pero pues ya es decisión de cada quien, aquí algo que si vemos muy bueno, en este atomizador, en este Scope, que pues ya está un poquito más amplio, el atomizador, o sea, no nada más está designado, para un solo mercado, que en este caso, pues Scope, siempre se destinó, aunque sea un atomizador de gama alta, pero es un atomizador flavor chaser, o sea, no es un atomizador, cloud chaser, y en este caso, pues sí, lo trataron de hacer, que también fuera cloud chaser, el atomizador, o sea, que tuviera las dos opciones, un poquito ya del rendimiento, antes de finalizar esta revisión, el rendimiento de líquido, vimos que son 4 mililitros, lo que alberga el atomizador, o sea, si alberga una cantidad, pues muy buena, muy adecuada, pero en lo que es el rendimiento, no voy a tampoco calificar, lo que sea muy bueno, pero tampoco es malo, es un atomizador, que dentro de todo, es un atomizador, que pues, es un flavor chaser, y algo que me agradó, aun que lo armes con dos resistencias, no gasta, lo voy a comparar con un below, un below es un devorador de líquido, lleva dos resistencias, también es una base dual, un deck para ponerle dos, en este caso, lo armé también con dos resistencias, y no hay nada que ver, en lo que es el rendimiento de nuestro líquido, el rendimiento del líquido, es muy bueno en esta atomizadora, si lo están, si lo van a armar, como ahorita yo lo tengo armado, con una sola resistencia, pues les va a durar bastante su líquido, y más, si lo ponen en control de temperatura, todavía aún más rendimiento de líquido y batería, pero eso ya es decisión de cada usuario, y sobre todo las personas que ya lo tienen, yo les estoy compartiendo este tutorial, que es de poner una sola resistencia, y por qué lo hice en los laterales, porque yo también lo probé en la parte del medio, tuve muchísimos problemas, al montar las resistencias en medio de los dos postes, me tuve que limitar, hacer la resistencia de un diámetro más pequeño, una micro coil, batallé un poco a hacer unos dobleces, para que pudiera entrar, a la hora de poner el algodón, sentía que no estaba respirando bien la resistencia, porque quedaba totalmente en medio, en este caso, si se fijan, este atomizador, vimos el deck, está destinado, perdón, para que pongas las resistencias en los laterales, no para que la pongas en medio, porque por la respiración, la ubicación que tienen nuestros canales, nuestras entradas de líquido, perdón, estos orificios, entonces, debemos de colocar las resistencias en los laterales, independientemente que pongan una, y el lado que quieran ponerla, eso no importa, no van a tener ningún problema, a mí es como me ha funcionado mejor así, también con dos resistencias, pero también hay que poner una buena cantidad de algodón, para que no pasen esa experiencia mala, pero pues eso me ayudó también a irlo conociendo, hasta que lo dejé al punto el atomizador, y me gustó, no es el mejor atomizador que he conocido, pero es ese de los atomizadores más estéticos, más bonitos que he tenido en mis manos, me encantó el atomizador, me encantó el desempeño que te da, para mí cumple con mis necesidades como vapeador, digo, habrá personas que pues no les va a agradar, porque son personas que están más destinadas para la producción de vapor, más el close chaser, más que el flavor, digo, ese tipo de personas, pues a lo mejor también hay limitarse, adquirir un atomizador también, que pues si sale algo caro, ese es uno de los puntos malos, es un atomizador que pues si pasa a ser algo caro, o sea, no sé si existan clones ahorita, tal vez ya estos chinos nunca se quedan atrás, pero este tipo de atomizadores, no hay cómo conseguirlos el original, es muy diferente en todos sus atomizadores, llámense Typhoon, llámense Squave, llámense Typhoon, llámense Hurricane, en casi todos va a haber clones, pero jamás va a ser igual a tener un atomizador original, pero bueno amigos, pues que ojalá les haya servido, pues esta revisión, en este tutorial, y esta plática ahí a lo mejor, se me fue un poquito más larga, quiero agradecerles por su tiempo, y muchísimas gracias a todos, ya casi llegamos a los 7 mil suscriptores, ya falta poquitito para llegar, ahí les tendré una sorpresa, y quiero agradecer a Apolo México, por aquí les dejaré el enlace, donde yo lo adquirí, muchísimas gracias Vinny, un fuerte abrazo, y amigos, sean felices, estén pendientes con más revisiones y más tutoriales, aquí con su amigo el cuno mapeador.